Unos cuantos, unas cuantas toneladas de que está congelada. Y yo vi aquello y digo, madre mía, pero ahora me enseñan este contrato y le digo que se meta ella con las bragas en la mano, ¿sabes? Tuve una temporada que no ganaba para televisiones, de ello. ¿Te has llegado a romper una televisión en tu casa, de lo que has dicho de ti? Sí. ¿Es para que cambien el momento? Pasan por la tele y ¡pam! Y a ver si la cambiaba de un manorazo, ¿sabes? ¡Placa! La primera. ¡Placa, placa! Placa, placa, la segunda. ¿El placa, placa dónde vino? No sé, por ponerle ruido a la situación. Yo no sé, los efectos especiales. ¿Tú has aportado expresiones de la calle al mundo de la televisión impagables? Hombre, la verdad que alguna, alguna en su momento, alguna... Tienen todos yoyas que te van a temblar las orejas, el placa, placa. Placa, placa, me das pasas como un pelo de poña en un plato de sopa. Iba por el lombar.